Javier, ¿qué tal? Sí, empezamos la semana pasada, empezamos para hacer dos ollas populares a través de vecinos de la Sociedad de Fomento de Manzones, a lo cual yo represento, y vimos que en Manzones había mucha necesidad, sabíamos que muchos vecinos estaban saliendo para buscar el plato de comida, sabíamos que acá en el barrio había ollas, pero al mediodía, pero los vecinos empezaban a salir a la noche, a la tarde, a hacer changa, a cortar pasto, sabiendo que estábamos en cuarentena, lo que pasa es que la necesidad los hace salir, o sea, la necesidad de tener un plato de comida a la noche. Después de ahí pensamos junto con mi equipo de trabajo para hacer algo, para ayudar, y bueno, comenzamos con hacer dos ollas populares y era como para dar como una ayuda. Después vimos que empezaron a venir el primer día 140 personas, después al segundo día 172, y ahí vimos la necesidad realmente que había. Entonces empezamos a trabajar y hasta el día de ayer que entregamos 183 viandas de comida, 283 viandas de comida, y cada día se nos hace muy difícil. Nosotros en la Sociedad de Fomento solamente colaboramos entre vecinos, entre la sociedad que trata de buscar alimento para que nuestros vecinos puedan tener algo calentito a la noche, y lo que más nos duele es que no tenemos ayuda municipal, no tenemos ayuda nacional ni provincial. La gestión que está ahora en Manzones no se acerca a la institución que pertenece a Partido de Pilar, y nos duele porque trabajamos el día a día, nosotros estamos solamente para ayudar, queremos ayudar, queremos saber que entre todos podemos salir adelante, pero se nos hace difícil. Me imagino que cuando se empezó, se empezó con la idea de colaborar, pero cada vez se complica más, más gente, cada vez más cola, esperando su comida, y el miedo a quedarse sin comida para entregar. Exactamente, Javier, a mí me entristece ver eso, me entristece, no es que me llene de orgullo, sino que me entristece cada día más gente. Hay gente de toda clase, no son la gente, o sea a mí la gente media, que también está parada, que no tiene trabajo. Yo hablo con toda la gente que hace la fila en la cola, me comenta su problema, y además, gente viene y deja un paquete de arroz, o deja un paquete de arveja, la gente sabe que con ese paquetito de fideos, de arvejas, o lo que deja para colaborar, sabe que al otro día puede venir y llevar su tupper de comida, porque para él el vecino puede tener un fideo, pero no tiene pura de tomate, no tiene la verdura, no tiene como para cocinarle. Entonces sabe que con eso, que nos trae nosotros a la sociedad, nosotros lo preparamos, y ellos a la noche saben que puede llevar su tuppercito y llevarse algo calentito. Nosotros estamos trabajando el día a día, yo quiero agradecer mucho a los que trabajan conmigo, a los cocineros, a Liliana, a Humberto, a Walter, a Facu, a Andrés, son todas personas que están el día a día, o sea, sacan plata de su bolsillo para comprar la carne, para comprar la verdura, o sea, son gente, la verdad, de puro corazón. Un grupo de vecinos que seguramente se va sumando, ¿no? Ante esta necesidad, porque cada vez más gente, cada vez más grande lo que hay que cocinar y todo se complica, ¿no? Sí, empezamos con una olla media, mediana, después con una olla grande, y ahora tenemos dos ollas. Porque, te digo, la verdad que servir y dar un alimento calentito a la noche a la gente que se vaya contenta, es más, le damos el alimento, o sea, la vianda, también le damos el pan, le damos agua saborizada, yogures, trato de buscar de gente humilde o gente de corazón que dona, y buscamos una cantidad y entregamos. Como nosotros, te repito, no tenemos ninguna ayuda de nadie, pero hay gente, hay empresas, hay químicas que nos dan una mano, es más, este miércoles hay una química que nos va a donar unos 70 litros de lavandina, para poder darle a la gente, detergente, gente de corazón, que me dice, Fabi, Tomá, veo tu trabajo, veo el esfuerzo que hacen en la Sociedad de Fomento de Manzón, y quiero ayudar. Nos duele porque hay punteros políticos que viven al frente de la sociedad y no son capaces de darnos un fideo. Pero bueno, ellos se manejarán así, nosotros no miramos eso, sino que miramos el corazón de la gente bondadosa que nos da una mano, a nosotros nos trae y nosotros lo preparamos. Y también quiero recatar que nosotros cumplimos con la higiene y cumplimos con el reglamento de tener un metro y medio de distancia, en la cola, le ponemos alcohol ligera a la gente cuando va a recibir, todo el equipo de trabajo está equipado, con guantes, con barbijo, respetamos, para que nuestro equipo tampoco pueda infectarse y tener el cuidado también con la gente que viene a buscar alimento. ¿Cómo pueden hacer para ayudarlos, colaborar con ustedes, para seguir ayudando a los vecinos? Sí, nosotros tenemos un Facebook que es Sociedad de Fomento de Manzones, también nos pueden comunicar a través de home mail, que es manzones, g1-1981-homemail.com, o comunicarse al 11, 28, 81, 35, 17, y nosotros, bueno, recibimos todo lo que es alimento para poder darnos a los vecinos, que la verdad que la están pasando. Así como la pasa en el Manzones, la están pasando de todos lados. Yo creo que entre todos, entre todos tenemos que salir adelante.